Pensando en un arte dinámico, un antioqueño ha llegado a varios países del mundo con su creatividad y su forma de construir moda, una idea que se ha convertido en tendencia. No es el hecho de que lleves un reloj personalizado y ya, sino de que estás cargando algo con mucha energía y una persona que le dedicó su tiempo, que lo hizo en cierto tiempo determinado. Le dedicó su amor, su inspiración, entonces estás cargando como una especie de contra, por así decirlo. Por accidente, Santiago descubrió el camino que llenaría de color y arte su vida. Después de una investigación universitaria sobre encontrar un material con un comportamiento mecánico para los termoplásticos, aprendió poco a poco a combinar pigmentos para que fueran de diferentes colores en accesorios y además amigables con la piel. Empecé a desarrollar una especie de pega para poder mirar cómo podríamos adherir los polímeros y en una de esas, como no tenía más botellas y estaba adquiriendo otro material, lo que hice fue aplicarlo en el reloj como tal, el que yo tenía en ese momento. Llego a la casa y todavía seguía esa pega y trataba de despegarla y no quitaba. Satisfacción, orgullo y felicidad es lo que siente este joven que le apuesta al color neón en piezas que lo han convertido en tendencia de moda por su creatividad. Un anillo, lo que son relojes, lo que son gorras, chaquetas, fecheras, riñoneras, en esos momentos está muy fuerte lo que son los collares y las pulseras. Con más de 18 mil accesorios exportados, el talento de este país ha traspasado fronteras y ha podido llegar a Estados Unidos, España, Brasil, Argentina, Perú, México, Puerto Rico, Panamá, entre otros países. ¡Gracias!